Nos dirigimos a la página de Crocodoc y abrimos una cuenta haciendo clic en Sign Up. Así elegimos su nombre de usuario, damos nuestra dirección de email y ponemos la clave dos veces. Hacemos clic en Crear Cuenta. Vamos ahora a subir un documento. Hacemos clic en Add Document y elegimos el documento que queremos subir. Y aquí vemos el documento subido. Acá también observamos unas carpetas que yo ya creé y de lo cual vamos a hablar más adelante. Hacemos clic en el texto, que en este caso es un cuento con preguntas de comprensión. Vemos las opciones para comentar o resaltar partes del texto. En la primera opción, Point Comment, marcamos un punto en una sección del texto y agregamos un comentario. Si vamos a Area Comment, marcamos una porción del texto y podemos agregar un comentario. Con Text Comments marcamos una porción del texto y podemos añadir una anotación. Con la herramienta Draw, podremos dibujar y cambiar el color de la línea. Haciendo clic con el botón derecho del mouse, podremos cambiar el color de la línea o borrar el dibujo. En la opción Text, podremos agregar un cuadro de texto. Haciendo clic con el botón derecho del mouse, podemos cambiar el color de la línea y el tamaño de la fuente. Haciendo clic con el botón derecho del mouse, podemos cambiarle el color o bien borrar la entrada de texto. En la opción Highlight, podemos remarcar o resaltar una parte del texto. En la opción Highlight, podemos remarcar o resaltar una parte del texto. Y también podemos agregar un comentario. En la opción Strikeout, podemos tachar secciones del texto. Ahora vamos a compartir el documento. Tenemos la opción de pegar el link o copiarlo o bien mandarlo por mail. Y también embeberlo en un sitio web o en un blog. Para eso, copiamos el código de inserción y luego lo embebemos en nuestro sitio web o blog. Vamos ahora colaborar con el documento, pero desde otra cuenta. Vamos a resaltar algunos párrafos. Podemos agregar alguna anotación en texto y agregar un comentario. Si hacemos clic en Download, podemos descargar el documento en PDF, tanto en su versión original como en la versión con anotaciones, resaltados y otros agregados. Si hacemos clic en esta flecha, se despliega la lista de colaboradores de este documento, que en este caso son dos personas. Haciendo clic en Invite More Collaborators, desplegamos el mismo menú para compartir el documento. Por último, vemos aquí las anotaciones organizadas ya sea por nombre de colaborador o bien por página. En este caso vemos las anotaciones del documento en la página 1. Haciendo clic en My Documents, nos vamos a la página de inicio. Vemos aquí el documento con el que estuvimos trabajando y algunas carpetas. Para crear una nueva carpeta, podemos hacer clic en este ícono, New Folder. Y ya tenemos la carpeta creada. Le ponemos un nombre. Y vemos aquí que se despliegan diferentes opciones. Podemos ver la carpeta. Podemos cambiar la configuración. Y en este caso se nos pide que indiquemos si deseamos compartir toda la carpeta con otras personas o simplemente compartir documentos individuales. O si preferimos no compartir nada. También podemos renombrar la carpeta. Si hacemos clic en New Shared Folder, creamos una carpeta que va a ser compartida con otros. Le ponemos un nombre y vemos que inmediatamente ya tenemos el vínculo, el URL para compartir. Editamos la carpeta de la misma manera.